Es transmitir un poco la pasión de uno, o sea, cuando algo te apasiona, transmitir ese conocimiento es lindo, es como que le estás dando un poquitito de lo que mueve tu motorcito de vida a otra persona y es muy gratificante cuando ves que el otro lo recibe y lo llena. ¿Es un sueño cumplido poder vivir de lo que te gusta? Sí, sí, por supuesto, mi vida fue siempre así, traté siempre de que mi trabajo sea lo que me gustaba, muchas veces terminé transformando mis hobbies, mis pasiones en responsabilidades y ahí es donde hay una pequeña línea roja que es difícil, cuando le metés la responsabilidad a lo que te gusta pasás a tener una mochila con ladrillos pesados, pero prefiero eso, prefiero laburar de lo que me gusta, cumplir esos sueños que estar tratando de juntar plata en otro tipo de trabajo para hacer lo que me gusta. Está buenísimo, es una libertad absoluta, uno se puede mover en todas las dimensiones, para arriba, para abajo, adelante, atrás, izquierda, arriba, derecha, abajo, es muy libre, es una vida muy libre, en mi caso particular, yo aparte de estar volando todo el día estoy acomodando esto, haciendo que esto se fortalezca, crezca, o sea que te puedo decir que es una vila al palo todo el día, estamos a full todo el día, pero desde la parte del aire con una libertad absoluta. Bien, y dedicadas 100% prácticamente a esto, te la pasas todo el día acá. Y desde que construimos este hangar, duermo en mi casa, el resto del día estoy acá adentro, sí, estoy todo el día acá. Bien, ¿y cómo es eso con la familia? Tengo una familia de 10 que me recontra hace el aguante, que sin ellos no podría hacer nada de esto realmente, sin la familia que tengo no podría estar haciendo que esto se fortalezca y crezca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!